El tema que nos convoca esta noche, una muy buena noticia que marcó la semana anterior precisamente la declaratoria de la provincia de Imbabura como Geopar. A inicios del año 2015, me acuerdo en febrero de 2015, la doctora Marga de Hart, que fue una investigadora científica convocada desde Senesit a través del programa Prometeo, vino a Imbabura y al parecer el entorno de Imbabura le pareció muy interesante y como ella vive en Europa, entonces en Europa hay muchos geoparques mundiales, entonces dijo posiblemente Imbabura sea una muy buena candidata para postular a esta denominación. Primero hay que mencionar que el geoparque, esta denominación es una gran oportunidad, como tú dices posiblemente tengamos que replantear muchas cosas, desde el punto de vista turístico, ¿se tendrán que levantar nuevos productos turísticos alrededor de la diversidad geológica de la provincia? En realidad no hemos hecho ninguna campaña, no hemos pagado ninguna campaña para difundir los conceptos de geoparques mundiales. ¿No ha habido estrategia de comunicación? Así es, no ha habido, porque estábamos en una fase de fundamentación. La prioridad era investigar, documentar, cumplir con los indicadores, caminar, conocer los geositios y los sitios de interés para en base a eso tener la oportunidad de postular. Nosotros nunca hemos sabido que en Imbabura al menos existen 11 centros volcánicos. ¿11? 11, al menos 11. ¿En Imbabura? En Imbabura. ¿Cuáles son? Vamos contando, ojalá me acuerde de todos. Solamente en Imbabura están dos, el Taiti y la Guardia Imbabura, son dos volcanes paralelos juntos. Siempre hemos pensado que era el Taiti y punto y nada más. El Imbabura es el Imbabura. Así es, son dos volcanes. El Cundro, volcán. El Cubinche, volcán. Inclusive el entorno de Angochagua, se habla de los volcánicos Angochagua, aunque no hay ningún volcán. Hay que perfilar mejor al turista que nosotros vamos a querer vender nuestros productos. Y cuando yo decía, tenemos que mejorar el nivel de gasto de los turistas, me refería también a que hay que considerar que los turistas que van a venir van a ser turistas mejor informados. ¡Gracias!